Lame un cachito de tu corazón Quiero vivir contigo hasta la eternidad Pero si de tu parte quieres darme más Dame lo que quieras pero hazlo ya Es que te quiero, es que te amo Y no me canso de gritarle al mundo entero que te amo Es que te quiero, es que te amo Y no me canso de gritarle al mundo entero que te amo Y te amo Dame un cachito de tu corazón Quiero vivir contigo hasta la eternidad Pero si de tu parte quieres darme más Dame lo que quieras pero hazlo ya Es que te quiero, es que te amo Y no me canso de gritarle al mundo entero que te amo Es que te quiero, es que te amo Y no me canso de gritarle al mundo entero que te amo Y no me canso de gritarle al mundo entero que te amo Y no me canso de gritarle al mundo entero que te amo Y no me canso de gritarle al mundo entero que te amo